...con un invitado internacional, Raúl Romero, internacional. Amigos, si les digo que fueron mil, que fueron un millar los meses que nos mandaron después de su presentación acá en el programa para que regrese, estaría mintiéndoles. Fueron 990, creo, ¿no? Infinidad de personas, infinidad de gente en la calle, en mi casa al volver me dijeron qué lindo el programa, qué gran artista has tenido Raúlito. Y yo estoy convencido de eso, y para mí es un gusto saber que él ha vuelto al Perú por aclamación popular. Su última presentación ha sido un gran éxito, y la que están preparando para el día viernes, si no me equivoco, en el María Angola, no tengo la menor duda, no tengo el menor atisbo de duda de que va a ser también un gran éxito. Porque su repertorio, su calidad como artista, lo que él inspira además como persona, cuando tú lo conoces, son magníficos. Así que, señores y señoras, para nosotros es un placer presentarle a los académicos y al Perú entero, al gran, ¡Handy Feliz! ¡Opa! El creador de la ciguapa, este viernes en el María Angola, entrar a la ventas en toda la cadena rústica, en el María Angola, Andy Feliz. ¡Bienvenido, Andy! ¡Wow! Te presento nuevamente a los académicos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, de verdad. Mira qué belleza hay aquí. Y aquí también. ¡Bien! Ellos son los pitucos del balcón. Acá pitucos significa alguien un poco sobrado, que no se junta mucho, con los barrios sí, de nariz respingada. Pero, no, es que hoy día ellos no son así. Nos ha tocado un público excelente. Acá rincon ellos. No, así les decimos, ellos son los máximos. Son los máximos. Andy, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Gracias, de verdad, por invitarme otra vez a tu programa con toda esta gente. Y estamos acá para hacer una presentación el viernes, en el Centro de Convenciones del María Angola. Ajá, muy bien. Estamos todos a la expectativa de esto. Esto es el viernes, comienza, supongo que a las 9 y media, 10, estarás ya presente ahí. 9 y media, 10 de la noche. Después del concierto, o antes del concierto, ¿va a haber fiesta en general, o solamente un recital tuyo? Va a haber también una agrupación de acá, que va a estar tocando también. Muy bien, supongo que va a estar muy bien. ¿Esta semana has estado también en el Perú? Esta semana estuve en una discoteca que se llama Tumbao. ¿En el Tumbao, claro? Sí, muy bien, muy bonito todo. ¿El artista estuvo bien? ¿El público bien? Sí, muy bien, definitivamente que sí. Aparte de las presentaciones, ¿cómo va tu carrera? Bueno, estamos terminando ya el disco, está listo, está mezclado. ¿Uno solo? La producción completa. Ah, la producción completa. Pero vas a hacer muchas unidades. Claro, claro que sí. Ya vamos ahorita, vamos a ver si podemos cantar uno de los nuevos, si te parece. Ah, claro que sí. No sé cómo lo has cronado, pero sería lo... Vas a cantar después, seguramente estarás con nosotros cantando. Claro. O si quieres lanzarte algo bonito, porque yo te escuché en un programa, en el programa de Jaime Belli, te escuché cantando a capella. Que no es lo que tú quieres en verdad, seguramente tú quieres cantar, pero estuvo lindísimo también. Claro, claro que sí. Con guitarra estabas, no fue a capella. Con guitarrita, sí, con guitarra. Con guitarra, sí, con guitarra. Con una guitarra súper especial. Todos recordamos eso, y eso nos sirvía mucho para saber cómo eres tú también como artista espontáneo, en una situación ya sin orquesta, ¿no? Claro. Pero el Mariano Gólez con toda tu orquesta, inmenso, va a ser un super show. Con toda la banda, vamos a tocar con la banda de Rolando Bereche, las boletas están de venta en toda la cadena rústica. En rústica, en los restaurantes rústica. Correctamente. Hay un montón de restaurantes. Así que ya ustedes saben. Todos a los rústica, a comprar las entradas para el concierto de Handy, Feliz Handy. Por favor, ¿ya te han explicado el juego? Claro. Ah, ya lo sabes. Perfecto, entonces, por favor, ubícate, ubícate. Ah, está perfectamente indicado. Amigos, amigos, el Perú tiene su Antonio Banderas, que viene a ser el señor Christian Meyer. El Perú tiene su Michael Jackson, que viene a ser más o menos, salvando una que otra diferencia, Mel Cochita. El Perú tiene a su Brad Pitt, que vengo a ser yo. Pero, bromas apartes, nuestra invitada fue designada, no en el Perú, si no me equivoco, en Chile, como la Angelina Jolie peruana. Y está acá con nosotros, amigos, amigas, para que los académicos la sigan conociendo. Porque a los académicos no se les pasa una foto, ni en la prensa, ni en ningún lugar. Carla Casós. Ay, 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 ella modela, que ella modela. Ella y sus cuerpos, esa sensación, reggaeton, oh, y de reggaeton. Él, de reggaeton, cuando va, cinta la presión. ¡Estoy charmeando! Carlita del Perú, qué lindo tu baile. Prácticamente ya no necesito conversar contigo. Ay, Raulito, lo que pasa es que acá esta gente me inspira. Esta gente te admira, los académicos, cómo estamos. Exacto, y acá los pitucitos. Los pitucos del balcón también te inspiran. Es que están en zona VIP. Acá también es zona VIP. Hay zona VIP, claro que sí. Sí, a donde tú perteneces en el fondo con tu elegancia, con esa manera discreta de mostrar tu sensualidad. Cuéntanos un poco sobre este sobrenombre que la cultura popular te ha puesto de la Angelina Jolie peruana. Bueno, yo lo tomo realmente con muchas gracias. Es divertido que me comparen, pero a la vez con mucha humildad. Es un realmente orgullo que me comparen con la mujer más hermosa del mundo. Designada como la mujer más hermosa del mundo. No sé si nada, pero yo mantengo mis raíces, sé de dónde vengo, quién soy. ¿A dónde voy? Soy Chiclayana del Perú, no mi olvido. Chiclayana, señores. Y a muchísima honra. Dime, cuando dejaste tu querido Chiclayo, ¿de la ciudad de Chiclayo eres? Ajá. De la ciudad misma. Santa Victoria. Ah, oh. Bueno, acá también hay un centro Victoria. Claro, no Santa Victoria, ¿no? Muy bien. Cuando dejaste tu queridísimo Chiclayo con una lagrimita cayendo por tu mejilla, ¿pensaste que ibas a lograr, claro que todavía hay mucho por recorrer, pero lo que vas logrando, ¿pensaste que ibas a dar estos pasos importantes? Bueno, en realidad yo me escapé de mi casa cuando tenía 17 años. Mi mamá no quería dejarme venir a Lima a estudiar, porque ya estudié administración de presas. No te comprendía. Entonces me compré mis pasajes, 50 lucas, ahorrado por un año. Por un año, ¿tú propinas? Mis propinas y llegué a Lima, le toqué la puerta a mis hermanos y dije, acá estoy. ¿Tus hermanos ya estaban acá? Sí, hace tiempo. Tampoco fue un salto del todo el vacío. Y tu mamá llamó un día a tu hermano a saludarlo y contestaste tú, más o menos. Sí, pero otra historia fue cuando viajé a Estados Unidos. Uy, Dios mío, mi mamá. No me hagas que también sin permiso. Más o menos. Yo fui por un mes, pero nunca regresé. Pero no se puede vivir despermisada, por favor. Ah, no volviste. Estuviste un tiempo ahí, digamos así, transgrediendo en alguna medida toda esta serie de complicaciones que los gringos nos ponen a los latinos. No, no, estuve ahí. Nunca regresé hasta ocho meses cuando ya me dieron mi visa. Ah, ya, ya. Después de ocho meses regresé a Perú. ¿Y qué te retuvo por esos lares, el aprendizaje, quizás? Bueno, me salió un... La pasión, el enamoramiento. Bueno, yo soy una muy apasionada, pero en esa época, y como hasta ahora en el amor no pienso. Ah, no, tú eres irreflexiva. Tú simplemente eres corporal. La sensación de amor te lleva a dar pasos adelante. Mira, si tú conoces a una persona que sea compatible conmigo, por favor, desesperadamente. Pero claro que sí conozco. Claro que sí conozco. Por favor. Estuvo anteayer con nosotros, es este... Quique Suero, por ejemplo. Yo lo veo muy compatible conmigo. ¿Por qué él es así también apasionado en el amor? Si no, pregúntale a Chanchi Duende. Muy bien. Te cuento, mi querida Angelina Jolie, que es hora de ir ya al lugar. Ay, qué nervios. Por favor. Ahí vamos. Te amo también. Cualquier cosa. Muy bien. Chanchi, seguimos. Oh. Para completar este trío y hacerlo más coherente todavía, tenemos amigos y amigas, a mi buena amiga. Yo siempre que tengo un problema, mi queridísima Carlita, recurro a esta buena señora. Esta señora me socorre, me orienta y me da el aliento que muchas veces uno no encuentra en sus amigos más directos. Y a pesar de la diferencia de edad, ella sabe comprenderme. A veces parece un hombre con los consejos que me da. ¿Qué?